Hace un par de años, nació un programa de comedia, llamado Puro Loco, que revolucionó la televisión mexicana. Y que fue, el ejemplo a seguir, para otros programas humorísticos. Con su sentido del humor característico, lograron dejar una profunda huella, en los corazones de todos los mexicanos. La buena noticia que les quiero compartir, es que ya están de regreso. Si amigos, ya están de regreso, bajo el nombre de, y siguen locos. No están en televisión abierta, sino con un canal, en esta plataforma. Por favor, apoyemos a estos talentosos actores, que nos dibujaron un enorme, pero enorme sonrisa, por mucho tiempo. El link de su canal, lo dejo en la descripción, de este video. Gracias.